¡Suscríbete al canal! Nunca es demasiado tarde Me tengo que ir para no ponerle el peligro ni a ustedes Te prometo que voy a regresar por ti Alvin me dijo que podías ayudarme No tengo documentos para regresar a México No te preocupes ¿Qué es esto? Perdo es prevenido Pues sí, pero no es creíble Vuelvelo a hacer Y no se te ocurra sonreír, ¿eh? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué no me dijo nada? Capaz que Sergio se fue a buscarte No, no creo Sergio nunca va a regresar Necesito regresar a México cuanto antes Yo voy para Durango No es por seguirte, güey, pero yo también voy a Durango ¿Cómo se puede perderte tu hijo? ¿Qué fue tan importante que estabas dispuesto a sacrificar? Papá, te amo Papá, te amo Tu hija es Tela No es por seguirte, güey, pero yo también voy a durjar a la ciudad de Bogotá No es por seguirte, su juicio de que se ve la verdad estando a la ciudad de Bogotá ¡Tel que no me dijo nada!